Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Les recuerdo por favor, suscríbanse, comenten, compartan, regalenme un like. Hoy estaré haciendo una revisión en una segunda colaboración que estoy trabajando con los perfumes Dossier. Si ustedes recuerdan, ya en mi canal anteriormente yo hice una revisión de esta compañía. En aquel momento era prácticamente nueva, la cantidad de perfumes que tenía era de verdad como que un poco limitada. Y la calidad pues también es como que estaba bien, pero yo sentía que podían pasar un poquitico más y llegar a esa estramilla. Pero bueno, para eso estamos los influencers, para probar los productos y dejarles saber a las compañías qué tal están funcionando, en qué pueden mejorar. Y estoy muy feliz porque todas esas recomendaciones fueron tomadas. Y aquí les presento los nuevos perfumes de Dossier. Yo no sé si ustedes recordarán en la primera revisión que yo hice, pues como lucían. Pero sí, ha cambiado un poco lo que es el diseño de las cajas y también obviamente el contenido que tienen dentro. Yo les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan visitar y ver todas las fragancias que tienen. Así como también les estaré dejando un código promocional para si ustedes quieren comprar alguno de estos perfumes, pues puedan ahorrarse un dinero. Ok, básicamente, aunque quizás ustedes recuerden, ¿qué es lo que hace Dossier? Dossier es una compañía que te crea perfumes, recrea otros perfumes, todos obviamente de diseñador, perfumes caros que te cuestan 120, 150, 180 dólares en la tienda. Ellos los recrean con la misma calidad, incluso hasta mejor, pero a una fracción del precio de los originales. Ellos te dan, como les voy a mostrar aquí, esta botella que es bastante grande. Y en esta botella, pues está el contenido del perfume, que como ustedes les estoy diciendo, pues son recreaciones del original, pero obviamente a un precio mucho menor. Cuando la compañía se lanzó, muchas de sus fragancias, creo que costaban 29 dólares. En estos momentos, algunas de ellas siguen a ese precio y otras han subido a 39 dólares. Y bueno, ¿por qué es que yo considero que ustedes tienen que darle una oportunidad a la compañía? Y es porque, en primer lugar, te dan una botella bastante grande. Esta botella que está aquí, te voy a decir que son 50 mililitros, caballero. Miren, son 50 mililitros que trae la botella o 1.7 onzas. Y bueno, pues entonces, en este caso, el que les estoy mostrando es la copia del Black Orchid de Tom Ford, que es mi perfume favorito de la vida. Entonces, yo lo pedí para comprobar a ver qué tanto se parecían. Entonces, miren, vale la pena, porque es una botella que, como pueden ver, está fina, bien trabajada. Normalmente, estas compañías que recrean, que copian perfumes, el envase es un asco, da vergüenza. Pero ellos, tú ves, tú sientes el lujo. Miren, la tapita tiene como que un imán. La tapita tiene como un imán. Es una botella de cristal de vidrio. Está pesado, bien diseñado. Han, de verdad, creo que superado mucho su propio juego, como también le han puesto la vara muy alta a la competencia. Y bueno, pues entonces, independientemente del precio, recuerden que un Tom Ford, que acá lo tengo, recuerden que un Tom Ford cuesta como unos 180 dólares más taxes. Y miren, acá pueden tener su copia por solo 39 dólares. Creo que es como tienen el Tom Ford, porque como ya les dije, la colección ha aumentado. Ahora tienen más fragancias de las que tenían antes. Y esta es nueva. Esta fue recién incluida, porque esta no la tenían antes. Entonces, entre las cosas que tiene la compañía de Ventajoso, es que ellos, cuando tú compras el perfume en la caja, te envían esta muestra que ustedes ven acá. Porque, ¿qué es lo que ellos quieren? Que ustedes compren sin compromiso. O sea, si tú piensas que el perfume no te va a gustar, o no lo conoces muy bien, o quieres ver si la calidad es lo suficientemente buena, ellos te envían de regalo una muestra, porque ellos lo que quieren es que tú utilices primero esta muestra y veas cómo te va con el perfume. Si te gusta, si te asienta, si fija en tu piel. Entonces, ellos lo que dicen es, bueno, ok, ¿el perfume te gustó? Perfecto. Ahí te mandamos tu botella de 50 mililitros más una muestra. Pero si el perfume no te gustó, después de probar la muestra, ¿qué creen? Ellos te dejan devolverlo sin ningún tipo de cobra adicional y te hacen, ¿cómo se dice? Un refund en español, Dios mío, un retorno por la cantidad total de lo que tú pagaste. Estos perfumes están hechos con ingredientes limpios, son también veganos, libres de crueldad animal, están hechos en Francia. Y como les decía, es una justa alternativa a los perfumes lujosos. Entonces, bueno, ellos, gracias a Dios, me enviaron dos. Me enviaron el de Tom Ford y también me enviaron este, que está acá, que este, si mal no recuerdo, creo que yo había ordenado la versión, déjeme ver si por acá está, de Victor & Roll Flower Bomb, que también es una fragancia nueva. O sea, que los dos perfumes que Dozier me envió son nuevos en su colección. Ellos antes no los tenían disponibles y, bueno, pues entonces uno es el Tom Ford y el otro es el Victor & Roll Flower Bomb y este es el Black Orchid. Entonces, yo tengo los dos perfumes, pero ¿qué creen? El Victor & Roll Flower Bomb, lo dejé en el estudio donde grabo Latin Jazz Race, así que no puedo comparar, pero, como ya les enseñé, el Black Orchid sí lo tengo aquí. Pero como yo conozco, obviamente el Black Orchid no lo voy a probar en mí. Voy a llamar a mi tío y él no va a saber que le estoy dando a oler dos fragancias diferentes para ver si él encuentra la diferencia o qué es lo que cree. Yo voy a marcar, miren, voy a hacer una florecita en esta tarjeta y aquí voy a poner el original y se lo voy a dar a oler. En esta otra tarjeta voy a poner la copia y a esta tarjeta no le voy a poner nada, va a estar en blanco. Dios mío, mis madres huelen idénticos, pero él no puede saber, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa con este experimento. Tío, ve acá, huele ese perfume. Huele este. Nada, dime qué tú piensas. ¿Es el mismo? Sí, huele igual. Huele igual, igual, más o menos cuánto. ¿Cuál tú piensas que es el original? ¿Cuál de los dos? Nada, huele y dime tío, ¿cuál de los dos tú piensas que es el original? Cuando tengas la decisión me lo entregas en la mano. Y bueno, pues aquí está el resultado. Este fue el que le entendió que era el original. Así que ya saben. Y bueno, mis amores, pues ya saben, si ustedes quieren comprar alguna de estas fragancias, en la descripción del video les voy a dejar el link para que visiten el sitio web. recuerden también utilizar mi código promocional para que ahorren dinero y recuerden también que han sumado nuevas fragancias exquisitas. Así que visiten Dosier porque van a encontrar la fragancia que ustedes siempre han deseado pero por muy bajo precio. Gracias por pasar chicos, de verdad, de todo corazón y bueno, pues entonces nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Chao.